Hola mis queridos estudiantes, un cordial y afectuoso saludo para todos. Quiero darles la bienvenida a esta nueva sesión de educación artística, donde estaremos abordando el tema del valor comunicativo de los colores. Bienvenidos. Esta reflexión del escritor Pablo Coelho nos invita a ser humildes en cualquier circunstancia, sobre todo cuando logramos alcanzar las metas que nos hemos propuesto. En un equipo es importante no ser arrogante cuando yo sé algo y el compañero no. Antes por el contrario, en esos momentos es cuando debemos tener más humildad para que el resto del equipo se acerque hasta nosotros. En esta oportunidad estaremos trabajando el valor comunicativo del color. A través del color podemos transmitir diferentes informaciones, expresar sentimientos o estados de ánimo. Por eso decimos que el color tiene una función comunicativa. Otra función que poseen los colores es la simbología. El tema de la simbología de los colores es uno de los más apasionantes. Los colores siempre han estado asociados a determinados elementos o sustancias de la naturaleza, dependiendo de las culturas donde se desarrollan. Es así como vemos que un color posee diferentes significados de acuerdo al contexto en el que se encuentra. Se ha descubierto también que los colores poseen un marcado carácter psicológico, mediante el cual pueden influir en nuestras emociones y por lo tanto en nuestra toma de decisiones y en nuestra personalidad. En esta imagen podemos observar esas cualidades psicológicas que posee el color. Es así como vemos que predomina el color azul en diferentes tonalidades. El color azul hace parte de la gama de los fríos. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de sus cualidades psicológicas produce sensaciones frías, y que asociado con el blanco intensifica mucho más esa sensación. En esta imagen, por su parte, observamos que existe una combinación de tonos verdes, equilibrados con unos tonos tierra. A diferencia de la imagen anterior, esta nos produce la sensación de frescura, ya que tiene la presencia de los tonos verdes que psicológicamente causan esas sensaciones en el observador. En esta imagen, las sensaciones que producen los tonos presentes son de calor, ya que psicológicamente nosotros asociamos las gamas de los colores amarillos, naranjas y rojos con el fuego y el sol. El color también afecta las sensaciones del gusto. En este caso, cuando observamos la imagen de unos limones verdes, automáticamente el cerebro asocia la imagen con el sabor que conocemos que tienen los limones. Igual pasa con los sabores dulces, que por lo general los asociamos con los tonos pastel. Los diseñadores gráficos tienen claras información sobre la psicología de los colores. Es así que ellos la utilizan para crear en nosotros la necesidad de consumir ciertos productos, combinando y utilizando las diferentes sensaciones que producen los colores. En ese sentido, pueden combinar los colores de la gama de los tonos fríos con el azul y el verde para incitarnos a la compra de un refresco en momentos calurosos. También se utiliza la gama de los tonos cálidos como el amarillo, el naranja y el rojo para provocar ansiedad por la comida y, por ende, consumir esos productos. O como en este caso, la utilización del blanco, el negro y los grises para dar la sensación de soledad, tristeza y melancolía. También se pueden utilizar una amplia gama de colores en una composición para dar la sensación de dinamismo, alegría y movimientos. De acuerdo a la información anterior, ustedes van a responder las siguientes preguntas. ¿De qué forma el color influye en nuestra capacidad de decisión? Describe algunas funciones simbólicas que posee el color en nuestra cultura y explica qué sensaciones te producen algunos de los colores que conoces. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hablaremos de la rúbica de evaluación, en la cual ustedes podrán observar cuáles son los parámetros con los que se va a evaluar la actividad. En esta encontrarán los aspectos evaluados, así como los indicadores de desempeño de la actividad. Bueno mis queridos estudiantes, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por la atención prestada y nos veremos en una próxima actividad.